Música Cuando yo partí acá como director de este parque, hace ya varios años, nosotros nos creamos, en esa época se le llamaba un plan de desarrollo general. Y ese plan de desarrollo general estaba contemplado a 20 años. Nos quedan alrededor de 5 años para terminar los 20 años. Y los objetivos que nos planteamos en esa época, hace ya como 15 años atrás, eran poder consolidar este parque en la comunidad. O sea, que la gente lo conociera y participara de él. Ese objetivo se cumplió. Otro objetivo era crear áreas verdes y forestar. También se cumplió. Otro objetivo era reproducir alrededor de 14 especies de árboles nativos para reintroducir, no solamente en estas 20 hectáreas, sino que en diferentes lugares de la península, en donde la comunidad o las organizaciones sociales necesitaban plantar en sus plazas, en sus calles, en sus huertos o en las áreas verdes que ellos tienen. Nosotros hemos plantado en este parque más de 15.000 árboles nativos. Lo que es una cifra tremenda. Ahora, los próximos 20 años que vienen, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros pensamos que el objetivo mayor que viene ahora es lograr que la comunidad se integre mucho más. La presión urbana en este sector es cada vez más alta. Por lo tanto, el desafío de conservar es cada vez mayor. O sea, cada vez tenemos más presión habitacional, más población, más comunidad. Mucha de esa comunidad, que es comunidad desarraigada, que no vive en la península de Tumbes, que no es de Talcahuano, sino que la trajeron acá. Y por lo tanto, hay que hacer un programa de educación tremendo con esa gente. Un plan comunicacional también, para que ellos se integren, conozcan el trabajo que hacen los vecinos que llevan muchos años acá, conozcan el trabajo que hace CODEF, conozcan el trabajo que hace la municipalidad, y ellos puedan aportar y puedan integrarse. Entonces, es un desafío tremendo. A mis nietos les gusta venir a acompañarme a trabajar. Me dicen, abuelita, llévame para tu trabajo. Me dicen, para ir a ver los pingüinos. Hay varios animalitos. Entonces, a ellos les gusta venir para acá. Juegan a la pelota, porque aquí es campo libre. Ellos se sienten libres cuando uno los trae para acá. En mi casa igual, yo tengo, hago huertas, bueno, un pedacito chiquitito que tengo también, plantos, porotitos, o todo lo que sea verde, me gusta. Sí, mi familia igual, me escucha. Y están contentos que yo esté trabajando acá. Me ha servido harto, me ha ayudado todo este trabajo. Y me ha servido también. Cuando partió este parque, no existían poblaciones en sus alrededores, en su frontera, por decirlo de alguna forma. Hoy en día estamos prácticamente rodeados de población. La noticia buena es que el bosque se mantiene. Y se mantiene porque el bosque está cuidado por las mismas personas. Porque viene harta gente para acá. Es como un pulmón que hay acá en Talcahuano, un área verde, donde la gente viene a pasear los fines de semana. Y la idea es que se mantenga limpio. Esa es la idea, que la gente tome conciencia, porque viene mucha gente y bota basura, contamina. Y después vuelven a venir a paseo y está la mugre. Entonces nosotros por eso nos encargamos de mantener la limpieza acá en el parque. ¿Cuál crees tú que es la importancia que tiene el Parque Tumbes para la comunidad? Es el único lugar más hermoso que hay, la única parte donde la gente puede venir a pasear y es algo gratis. Porque en otros parques a lo largo del país hay que pagar por entrar. Acá no es gratis y es bonito, pues es algo natural. Lo otro que uno aprendiendo a conocer cómo es realmente la naturaleza. Porque antes uno venía, cuando yo no trabajaba acá, veníamos y mirábamos así nomás. Pero al trabajar acá, uno va aprendiendo y va teniendo más contacto con la naturaleza. Existe acá un centro que nosotros denominamos Centro Transitorio de Rehabilitación de Aves y Fauna Marina. Ahora, ¿por qué ese nombre? Porque lo que se recibe principalmente es aves marinas. Y es transitorio porque nosotros no hacemos clínica acá, sino que recuperamos, alimentamos, cuando son polluelos, esperar que sean adultos por ser liberados. El objetivo final es liberar o en el bosque, o en la costa, o cuando es un animal no característico de acá, como el pudú, se va a otras áreas naturales y se les libera allá. Este centro de rehabilitación de aves y fauna marina y fauna silvestre en general nació como una necesidad emergente porque hubo muchos vecinos que empezaron a encontrar animales en la costa o por descarga eléctrica o atropellados, etc. y los traían a capa y nosotros nos preocupáramos de ellos. Esto partió alrededor del año 93, 94. Hasta la fecha se han recibido en este centro alrededor de 250 animalitos diferentes de fauna, principalmente aves marinas. Frente al parquetumbre en la costa existe la colonia más importante de pingüinos, Jumbo el Magallénico. Y esa también es coincidencia o no, son las especies que más recibimos con problemas de contusiones, con problemas de desnutrición y con problemas de contaminación en el parquetumbre, históricamente. Por lo tanto, es una especie que está en grave peligro en esta zona y en el país y por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzos tremendos para poder recuperar y que esta colonia de pingüinos logre poblar nuevamente la roca en donde se encuentran en la costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!